Peripecias. Eso le tocó hacer a varios camiones que transitaban en la intersección de la calle La Estrella y la calle del cuartel del Fijo en el centro histórico de La Heroica, para no ocasionar un accidente con unos cables que se descolgaron. Bueno, de repente lo que nos hace falta es que las entidades, las entidades que están encargadas de esta parte, sean avisadas, ¿no? De pronto no saben, entonces lo importante sería que sean avisadas para que vengan a solucionar rápidamente esta situación que nos está afectando a todos. Los transeúntes mostraron su inconformidad. La historia es terrible, eso me parece un peligro para los peatones, las personas que transitan por aquí. Las personas hacen un llamado para que se realicen más controles en el cableado del centro histórico que constantemente se ve afectado por estos inconvenientes.